Hola, ¿cómo están? Tengo tiempo de ir a un video en español porque como que a veces son muy largos y me cuesta muchísimo volver a traducirlo, eso cansa de verdad. Pero hoy se va a hacer el video en español porque me parece que es algo súper importante, son unos tips que les quiero dar para prepararse antes de su graduación para conseguir un trabajo. Hablo de mi propia experiencia, recientemente recibí mi diploma por correo y me hizo dar cuenta del trabajo que pasé en los primeros meses del año para conseguir un trabajo. So, quería compartir con ustedes, los que están a punto de graduarse, que tienen tiempo para prepararse para cuando se gradúen ya tener un trabajo. Así se evitan ese estrés que yo pasé para conseguirlo. Lo primero, que es muy importante, es su currículum, hoja de vida, resume, como le digan. Yo diseñé el mío porque siento que es muy importante mantener tu punto de vista y tu personalidad en ese papel porque es el que te lo va a representar profesionalmente. En entrevistas, por email, donde sea que lo mandes. So, si tú te sientes que lo puedes hacer, que lo puedes diseñar tú mismo, recomiendo InDesign o Photoshop. Y si sientes que no puedes, pues hay un website que se llama Behance.net en el que dan templates de resumes que tú solo tienes que llenar tu información y etc. Behance es muy bueno, tiene unos templates muy cool, dependiendo de tu personalidad, puedes elegir los, bajarlos y ponerle tu info y así. Una de las cosas que me parecen muy importantes, aparte de ser original y mostrar tu personalidad en tu currículum, hoja de vida, es poner la información necesaria. No tienes que poner toda la información desde que naciste hasta este punto de lo que has hecho. Siento que cuando pones lo que más resalta y lo que es más importante, el impacto es mucho mejor. Yo recomendaría poner lo que a ti te parece que es más impactante y que te identifica más de lo que eres capaz de hacer de tus habilidades. Entonces, esa es una. La otra es que yo por lo menos quise crear un logo porque tengo la suerte de que mi nombre y mi apellido es la misma letra. So, como yo estoy en la industria de la moda, me pareció cool como hacerlo en las dos letras, facing each other y así, tipo Gucci y Chanel me quedó el logo. Y me pareció cool porque va con la industria y a la vez, pues, es mi nombre y mi apellido. Luego de hacer el resumen y hoja de vida, currículum, viene la tarjeta de presentación. Esta tarjeta es muy importante puesto que a veces te va a tocar ir a eventos y vas a hacer networking y solo vas a dar tu tarjeta. No tiene nada que ver con tu hoja de vida. Lo que yo usé fue mi nombre, la carrera, email y teléfono. Pero también me usé en mis dos redes sociales más importantes, las que más uso, que son Twitter e Instagram. Me parece que lo más simple que la hagas es mejor, hace un impacto. Tienes que ser muy cuidadosa con el diseño y la forma porque hoy en día puedes hacer tarjetas de presentación redondas, rectangulares, cuadradas. Lo otro es que tanto tu hoja de vida como tu tarjeta de presentación tienen que tener la misma paleta de colores, la misma letra, todo que sea uniforme. Porque si a un punto lo llegas a entregar todo junto, sabes, es lo mismo, tiene que ver con lo que estás entregando. Y hay un website que se llama mo.com, en el que tienen los templetes más cool y coloridos y originales para hacer tus tarjetas, tu hoja de vida, tienen sobres, tienen de todo. Y si no estás seguro, porque yo soy muy picky con lo que es la calidad de papel, ellos te mandan los samples de los papeles en los que ellos imprimen y tú puedes elegir luego de ahí en el que lo quieras imprimir online. Es súper barato, es súper cool, es súper rápido y de verdad que los diseños son espectaculares. So, yo me iría por eso. Por si no sientes que lo quieres enseñar tú o breve, y si a la vez lo quieres imprimir también, ellos también solamente te lo imprimen y si te tienen el dinero. Otra de las cosas que me parece muy importante es estar en social media. Más importante es LinkedIn. Si estás buscando trabajo, si hay cierta compañía que te gusta o breve, LinkedIn es como el Facebook para profesionales. Y de verdad, me recomiendo muchísimo abrirse un perfil y te va a contar toda tu experiencia y tal, y qué sé yo. Y así la gente te encuentra y puedes conectar con ellos donde han llegado varios mensajes que les gustan en tu experiencia y tal, no sé qué. So, eso es una muy buena herramienta también para conseguir un trabajo. La otra y pues última es aplicar a los trabajos. Siento que hay tres maneras de aplicar a trabajos, en la que una es la más importante y para mí la más efectiva. La tercera, que es ok, es aplicando online. Hay muchos postings de trabajo online que tú puedes simplemente mandar tu resumen, hacer un cover letter, decir, por qué eres bueno para esa compañía, para esa posición y eso es todo. A veces te hagan hasta dos semanas para ver una respuesta y así. La otra es haciendo llamada. Estoy interesada en esta posición, quiero saber si la tienes disponible. Yo me abrazé ahorita y quiero ya empezar a trabajar, hacer todo el juego que leo, etc. Y para mí la más importante es ir personalmente a entregar tu resumen a esta compañía o persona para la que tú quieres trabajar. Esa para mí es la que me funcionó y la más importante. Puesto que la gente cuando te ve y te conoce, es mucho más fácil que solo verlo por una pantalla o solo por una llamada. So, para mí esas son las que, esa es la que más funciona y la que más funciona a mí para conseguir trabajo. Y bueno, esos son mis tips para prepararte antes de la graduación. Me parece que me hubiese gustado que alguien me hubiese dicho esos tips antes de yo graduarme. Así de ser que conseguí el trabajo mucho más temprano que haber esperado el último día de clase y empezar a buscar. Y se tardó un poco. Pero espero que les haya servido muchísimo. Si ustedes tienen algunos tips, los pueden dejar de en el comentario. Les pueden dar me gusta, no me gusta, se pueden suscribir, comentar. Gracias por ver, nos vemos pronto y espero que les haya usado bien. Bye.